Bien, doctora Carolina Ceballos, hoy participando de esta convocatoria de Lazo de Esperanza, Prevención y Tratamiento de las Personas con Cáncer. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. Bueno, una reflexión de su participación en esta convocatoria que sin duda es más que importante para la comunidad. Estoy súper agradecida que me hayan invitado y haber participado de esta charla con otros participantes también y otras, digamos, voceras para llegar a la población, la prevención, para que se animen a la consulta precoz, la detección temprana y prevenir, por supuesto, todo lo que sea necesario. Lo más importante que tenemos que saber en la comunidad para prevenir todo esto, el ABC, digamos. Consultar, consultar a tiempo, no esperar a tener un nódulo y si tenemos un nódulo, venir lo antes posible. Pero la idea es que vengan, sí, que vengan. Claro. Bueno, ¿y qué tan, de alguna manera, cómo está accediendo a la población este tipo de acciones preventivas? Digo, ¿ha aumentado las charlas de ustedes, la concientización de la gente, la problemática lleva a que cada vez más gente consulte? Sí, 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 por supuesto. Los medios ayudan muchísimo a que la población se informe, reciba, digamos, todos los días alguna propaganda para la participación, claro, por supuesto. De esa manera también se previene también el cáncer de cuello, ¿no? Por supuesto. Es muy importante, es muy importante eso. Bien, doctor, y en cuanto a, bueno, al tratamiento, digo, a mayor tiempo de prevención, la anticipación se puede detectar, es mucho mejor. ¿Pero ha avanzado la ciencia en esto? Continuamente avanza, sí. Desde el momento que apareció la primer cirugía se ha cambiado muchísimo la forma quirúrgica de tratarlo, la forma de quimio de tratarlo, la radioterapia también, existen radioterapias extensas, muy concentradas y brachyterapias también, claro. Y los tratamientos hormonales también han cambiado todo. Continuamente la ciencia médica está cambiando. Lo que más miedo provoca es la quimioterapia, porque se habla, digamos, siempre como la parte mala, pero no, hay que quererla la quimioterapia, porque se trabaja también no solamente en el control de la enfermedad, en la curación, y también ha bajado muchísimo los efectos secundarios que provoca la quimioterapia. ¿Y en cuanto a la edad, doctora, no hay edades o a partir de qué edad, hay una edad recomendable para comenzar los estudios provenientes y demás para la detección? Lo antes posible, pero siempre alrededor de los 35 años empezar con los primeros estudios de mama, y a partir de ese momento, una vez por año. Bueno, bienvenida a Cerrito nuevamente, y bueno, obviamente que este tipo de charlas ayuda mucho para toda la comunidad, no solamente para la mujer. Sí, sí, muchas gracias a ustedes. Esperemos que las pacientes que están ahí dudando en hacer la consulta, que a partir de esta charla se animen, las estamos esperando y que no sientan vergüenza ni miedo si se tocan algo o si no se tocan nada, ir igual a la consulta. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.